Los eventos deportivos de convivencia que desde hoy se pusieron en marcha es con el firme propósito de retomar lo que años atrás se hacía y que por diversos factores la Secretaría de Educación dejó de hacer. La idea principal es que haya más convivencia y los alumnos tengan la oportunidad de mostrar sus capacidades deportivas, dijeron por separado la profesora Rocío Jacinto Galeana, supervisora de la zona escolar y el profesor Roberto Ramírez Guinto. Ambos coincidieron en que este tipo de eventos ayudan a formar en los jóvenes un acto de sentido de convivencia y respeto. Este evento son actividades, juegos escolares de primaria de los niños del año 2003, 2005, 2004. Esa es la etapa de fútbol. Mañana tenemos atletismo, igual en las mismas categorías, 2005, 2003 y 2004. ¿Cómo ha visto la participación de los muchachos? ¿Hay mucho entusiasmo? Sí, hubo varios equipos ahorita hoy en la mañana. Se realizó a eliminación sencilla y ahorita ya se va a jugar la final entre Villa Rotaria y la escuela de Emiliano Zapata de San Luis. ¿Cuál sería su llamado? Los padres de familia sobre todo. Que nos ayuden a que los niños sigan fomentando el deporte, ya que les da salud y bienestar para ellos y sigan, no se vayan por alguna droga o se vayan por otro lado los niños y mejor que practiquen el deporte. Agradecerle al señor presidente por el año pasado que nos ayudó al traslado de los niños para ir a jugar a la etapa estatal a Iguala. Nos ayudó con una parte del transporte. Sí, estamos aquí en la zona de los compañeros, nos organizamos para hacer una convivencia con los alumnos, ya que nosotros como promotores de educación física estamos para dar los valores, sí, darse a respetar entre ellos mismos y con esto estamos fomentando los valores, ya que la organización de la profesora supervisora de la nueva creación, Rocío Jacinto Galeana, ya que se organizó muy bien y gracias también de parte del ayuntamiento que nos dio su auxilio de protección civil y la policía municipal para que haya un orden más organizado aquí. Profesor, obviamente en algún momento estos eventos deportivos se habían olvidado ya, ¿es una forma de retomar a partir también de la reforma educativa? Sí, estamos rescatando esta situación, ya que como usted ha dicho que sí ha quedado en el olvido, pero poco a poco estamos retomando ya que la nueva reforma nos lo está marcando, sí. Bien, ¿calendarizaron no solamente las disciplinas de fútbol, también otras? Este, mañana tenemos la disciplina de atletismo, son tres etapas de años, son el 2003, ha sido 2003, 2004 y 2005. Ok, ¿hay algún incentivo para los muchachos? Este, se le van a dar unos trofeos, o sea, los primeros lugares. Los eventos deportivos dieron inicio esta mañana en la unidad deportiva con la disciplina de fútbol. Mañana atletismo y común aliciente a los participantes, estos recibirán trofeos y balones. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.